Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 37 del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 11 Gloria a Dios lo tenemos Amén Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús el Cristo Dice no te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Porque como hierbas serán pronto cortados Y como la hierba verde se secarán Confía en el Señor y haz el bien Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda al Señor tu camino Y confía en Él y Él hará Exhibirá tu justicia como la luz Y tu derecho como el mediodía Guarda silencio ante el Señor Y espera en Él No te alteres con motivo del que Prospera en su camino Por el hombre que hace maldades Deja la ira y desecha el enojo No te exites en manera alguna a hacerlo malo Porque los malignos serán destruidos Pero los que esperan en el Señor Ellos heredarán la tierra Pues de aquí a poco no existirá el malo Observará su lugar y no estará allí Pero los mansos heredarán la tierra Y se recrearán con abundancia de paz Aquí el Señor me daba una palabra Para nosotros como pueblo del Señor Aquí el Señor le da una revelación a David Y de la bendición del justo Y el destino del malo, del impío Del que no tiene temor de Dios Amén Y la bendición que tenemos nosotros Como pueblo del Señor Como iglesia del Señor Como pueblo redimido con la sangre Del Cordero de Dios Es que la palabra de Dios dice Que aunque nosotros pasemos Diversas pruebas Diversas tribulaciones Tenemos la victoria En el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque nuestro Dios Es un Dios de victoria Es un Dios victorioso Es un Dios que tiene promesa Para sus justos Aleluya Y aquí hay dos panoramas O se puede decir Dos condiciones Una para el justo Y una para el impío Que no tiene temor de Dios Pero aunque el justo Sufre en la tierra Aunque el justo Pase afrentes en la tierra Aunque el justo Pase tribulaciones en la tierra Hay promesas para el justo Hay promesas para el Hijo de Dios Hay promesas para la Hija de Dios Hay promesas para el pueblo Del Dios viviente Aleluya Pero hay Un consejo Que el Señor nos da A través de David Y el primer consejo Que nos da el Señor Que cuando nos encontremos En ese momento de prueba En ese momento de dificultad En ese momento de adversidad En ese momento de tribulación En ese momento Cual sea la situación Que usted esté pasando El Señor nos da un consejo A través del siervo David Y dice No te impacientes A causa de los malignos No solamente está hablando De los malignos Hablando de personas Porque sabemos Que nuestra lucha No es con sangre Ni carne Sino contra huestes espirituales De maldad En la región En el celeste Pero dice el Señor No te impacientes A causa de los malignos Porque hay un destino Para los malos Pero hay una promesa Para ti Que eres justo Que eres hijo de Dios Que eres lavado Con la sangre Del Cristo de la gloria No te impacientes Y esa palabra Es un fundamento Que nos está dando El Señor A través de David En ese momento De crisis De prueba De tribulación De adversidad Porque cuando perdemos La paciencia Podemos terminar actuando Como una persona Que no tiene temor de Dios Estamos entendiendo Cuando perdemos La paciencia Tomamos decisiones Que nos pueden llevar A una Sufrir más consecuencias De lo que estamos Pasando Amén Por eso dice No te impacientes No pierdas La paciencia Porque si pierdes La paciencia Vas a tomar Una decisión Sin la dirección De Dios Amén Y es importante En la dirección De Dios Especialmente Cuando nosotros Estamos pasando Un momento De crisis Amén Por eso el Señor Le da esta revelación A David Porque David Pasó muchas pruebas David fue perseguido David pasó Tribulaciones David pasó Momentos difíciles Pero el Señor Pero el Señor Aquí le da una revelación De que nos dio un consejo A nosotros Que no nos impacentemos Que no perdamos La paciencia En ese momento De prueba Amén Porque en el momento De prueba En el momento Que estamos pasando La prueba Es cuando Dios Está formando El carácter De cada uno De nosotros Como vamos a saber Que tenemos paciencia Es en el momento De la prueba Amén Como se va a saber Si alguien va a pasar El grado Es cuando pasa Que La prueba Amén Entonces Quiere decir Que si Dios Permite Si Dios Permite Que ese momento De adversidad Lleguen a nuestra vida Es porque Él está Llevándonos Por la prueba Pero al mismo tiempo Él nos ha equipado Con el Espíritu de Dios Con la palabra de Dios Con las promesas De Dios Y no nos va a dejar Y nos va a desamparar Va con nosotros Como poderoso Gigante Aleluya David pasó pruebas David pasó momentos Difíciles David subió Persecución Pero en ningún momento El Dios de la gloria Le falló a David En ningún momento El Dios de la gloria Dejó a desamparado David En ningún momento El Dios de la gloria Dejó a un lado Su hijo Aunque él estaba En la cueva David tenía Protección de Dios Aunque David Estaba en el desierto David tenía Protección de Dios Aunque David Estuviera En la situación Que estuviera El Dios de la gloria Estaba con su siervo David Aleluya Estamos entendiendo Hermanos Eso quiere decir Que David aprendió Porque es un proceso Porque había momentos Que David También le falló a Dios Había momentos Que David Se desesperó Dice la palabra Que Saúl Estaba persiguiendo A David Amén Y dice la palabra Que él pensó En su corazón Que Saúl Lo iba a matar Y dice Que él huyó De Saúl Y se fue Para un lugar Llamado Gat Allá con los filisteos Se fue Sin dirección De Dios Porque David En ese momento Perdió La paciencia Y no consultó Al Señor Y se va A aquel lugar Y estuvo Varios años En aquel lugar Y lo tremendo Que de repente David iba a pelear Contra el pueblo De Israel Pero Dios Que es fiel Pero Dios Que cumpla Lo que promete Porque Dios Fue el que dijo A Samuel Que fuera Un giro A David David era un giro Del Dios De la gloria O el hombre Salve Falla Pero el Dios De la gloria No falla A su bendita Promesa Aleluya Que hace Dios Trata con David Y de repente Permite el Señor Mientras él estaba Allá Con los filisteos Porque se quería Ir a la guerra Con los generales Del ejército Filisteo Contra el pueblo De Israel Dice que Dios Permite que vengan Los amalecitas Y tomen Captivas a las esposas A los hijos Y quemen Todo aquel lugar Y llevan Todas las pertenencias De David De todo el ejército De David Y dice la palabra Que aquel general De filisteo Dice que de repente Rechazaron a David Y David se regresa Con los hombres A Ciclac Y encuentra Aquel lugar En un caos Pero dice que En ese momento A unos soldados Que iban con David Los hombres de guerra De David Dice que empezaron A pensar En de apedrar a David De venir y matar a David Pero David sabía Donde estaba la respuesta Y se fue a humillar Delante de su Dios Y le fue a clamar A su Dios Y le fue a pedir Fortaleza a su Dios Y su Dios llegó Y lo fortaleció Y lo controló Y después le da una palabra Profética Que se levante Y que le iba a entregar Sus enemigos Aleluya Por eso David Por eso David está diciendo No te impacientes Porque David Hubo momentos Que él se impacentó Porque no es fácil Cuando está pasando Una la prueba No es fácil Cuando está pasando La persecución No es fácil Cuando te viene El problema Amén Pero es ahí Pero es ahí Donde la palabra De Dios Se hace rema Donde la palabra Donde la palabra de Dios Cobra vida en el cristiano Cuando la palabra de Dios Se hace verdad En el hijo y la hija de Dios No se hace verdad Solamente cuando todo va bien Se hace verdad En el momento de crisis En el momento de adversidad En el momento del problema Es cuando la palabra de Dios Se hace rema En el hijo de Dios Aleluya Y es ahí Es cuando la fruto Del espíritu Que es la paciencia Estamos comprendiendo Hermanos El otro Punto que dice El Señor A través de David Dice Confía en el Señor Y haz el bien Confiar en el Señor Es fe Es el fruto De la fe Amén Confiar en el Señor Es tener fe En el Señor Amén Es decir Aplicar la fe En el momento De la prueba No importa Lo que te diga Julano No importa Lo que te diga Sotano No importa Lo que quiera decir El enemigo Lo importante Es que lo que te dice Tu Dios Y tu Dios te dice Confía en el Señor Y Él hará Él va a glorificar Su nombre Él va a hacer Una obra poderosa Él exaltará Su nombre Aleluya Cuando la palabra De Dios Nos dice Que confía en el Señor No está hablando Necesariamente Que la situación Va a cambiar De un momento A otro Sino que Dios Te está diciendo Confía en Él Aunque no mires Que nada Cambia Aunque aparentemente Se mira como que Está prosperando Aquel problema Pero aún así Dice Dios Confía en el Señor Confía en Él ¿Por qué? Porque En el momento De la prueba Y el enemigo En ese momento De la prueba Lo que quiere es Que dejes de confiar En el Señor Porque cuando dejes de confiar En el Señor Es cuando quieres confiar En tus propias ideas En tus propios pensamientos Pero eso nos va a fallar Lo que nunca falla Es la bendita palabra De Dios Lo que nunca falla Es el Cristo De la gloria Mis pensamientos Me fallan Pero la palabra De Dios No falla Aleluya Estamos comprendiendo Hermanos Dice confía En el Señor Y Él Que dice Y haz el bien En otras palabras El Señor Me habló a través De esta palabra Confía en el Señor Y haz el bien Y haz el bien ¿Qué significa eso? Que te mantengas Haciendo El bien que Dios Te ha mandado a hacer Que no te cambie la prueba Que no te cambie la prueba De venir a buscar a Dios Que no te cambie la prueba De seguir orando a Dios Que no te cambie la prueba De seguir sirviendo a Dios Que no te cambie la prueba De seguir amando a Dios Que no te cambie la prueba De seguir edificando El pueblo de Dios Que no te cambie la prueba Para desgarrar De hacer lo que Dios Te ha mandado a hacer Que es hacer el bien Aleluya Estamos comprendiendo O sea mantente firme hijo Porque en el momento de la prueba Llega el pensamiento Mejor voy a dejar de servirle al Señor Mejor voy a dejar de orar Voy a dejar de esto Y viene pensamiento negativo No es cuando más debemos de orar Es cuando más debemos leer la palabra Es cuando más debemos congregarnos Es cuando más tenemos que buscar El rostro del Rey de la Gloria Aleluya Porque la respuesta viene de Cristo La fortaleza viene de Cristo La dirección viene de Cristo Nuestra ayuda viene de Cristo Por eso el dice en otro salmo David Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro no viene de los montes Mi socorro viene de Dios Que hizo los cielos y que hizo la tierra Aleluya Amén Gloria a Dios Gloria sea al Señor Y habitarás en la tierra Y te pasanterás de la verdad Quería ver este versículo En estas versiones Porque en esta versión dice Confía en el Señor Y haz el bien Y así podrás vivir feliz Y disfrutar de las maravillas Que Dios tiene guardadas para ti Lo vuelvo a leer Confía en el Señor Y haz el bien Y así podrás vivir feliz Y disfrutar las maravillas que Dios tiene Guardadas para ti Lo que está tratando de decir el Señor Que cuando confiamos Que cuando confiamos Y lo mantenemos haciendo el bien No lo va a detener de disfrutar Lo que es tener a Cristo en el corazón Es decir que a pesar de la prueba Vas a disfrutar Buscando la presencia de Dios O a pesar de la prueba Vas a disfrutar Leendo la palabra de Dios O a pesar de la prueba Vas a disfrutar Cuando te congregas Buscando a tu Señor O a pesar de la prueba Vas a disfrutar Servirle a tu Dios O a pesar de la prueba Vas a gozarte En tu Rey Aleluya Vas a disfrutar En otras palabras David me está diciendo Aunque la prueba esté ahí No pierdas Ese deleite Que te da tu Dios No pierdas eso Porque eso es lo que quiere el enemigo Que ya no disfrutes Ser un cristiano Que ya no disfrutes Ser un creyente Que ya no disfrutes El Evangelio Oh pero Pablo dijo No me avergüenzo Del Evangelio Porque el Evangelio Es poder de Dios Para salvación Aleluya Quiero decirte hermanos Que en ese momento de prueba En ese momento de dificultad Una de las cosas Que me ha enseñado Dios A través de la palabra Que la respuesta La voy a encontrar Buscando su presencia Y ahí en lo secreto hermano En lo íntimo Sea en tu cuarto En tu baño Donde quiera que sea Adobla tus rodillas Y empiezas a derramar Tu corazón Delante de Dios Y empiezas a derramar Tu alma delante de Dios Oh no te ve el hermano No te ve el pastor No te ve nadie Pero te ve el Dios de la gloria Y el Dios de la gloria Te consuela Y el Dios de la gloria Te consuela Con su amor Y te da fuerza Para que sigas Aleluya Gloria a Dios Ahora no estoy diciendo Que de verdad Lo estoy hablando Que lo hacemos En la intimidad Porque aquí también Lo hacemos Y yo quiero que lo hagamos Pero estamos hablando Cuando buscamos a Dios Ahí Y nos entregamos A Él Él te da la fuerza Para que sigas adelante Caminando en la prueba Hace poquito Me vino la situación Un poquito adversa Y me quería descontrolar Esa situación Pero me acordé Y Dios me dio Este salmo Este salmo Me lo dio el Señor Y dije Señor Aquí está La respuesta Ya no me voy a enfocar En el problema Ya no me voy a enfocar En eso Me voy a enfocar En lo que me dice Tu palabra No te impacientes A causa de los malignos Aleluya Confía Y sigue siendo el bien Sigue caminando conmigo Sigue sirviéndome Sigue avanzando Sigue caminando Sigue orando Sigue buscando mi rostro Sigue haciendo mi voluntad Sigue haciendo Lo mío Que yo tengo cuidado De tu vida Aleluya Y esta palabra hermanos Esta palabra Me dio la respuesta El Señor Porque me quería Descontrolar eso hermanos Y dije Ah El Señor Me dio La respuesta Y luego me dice En el verso Cuatro En el verso cuatro Y ahí es donde el Señor Nos quiere dar eso Que nos deleitemos Que nos deleitemos O sea que la prueba El momento de dificultad No es para que después Terminemos amargados No es para que terminemos Todos tristes No es para que terminemos Todos ahí Alejándonos de Dios No Es en medio De ese momento De adversidad Dice el Señor Búscame Deleítate Oh busca mi rostro Busca mi presencia Busca mi bondad Busca mi amor Busca de mí Porque yo Tengo lo que necesitas Porque cuando uno Busca a Dios De todo corazón Oh el Espíritu de Dios Te empieza a consolar El Espíritu de Dios Te empieza a ministrar El Espíritu de Dios Te empieza a levantar Aunque esté la prueba Pero tu Dios te dice Como Elías Come y bebe Porque el largo camino Te resta Aleluya 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 Bendito es el nombre Del Señor Bendito es el nombre Del Señor Bendito es el nombre De Jesús Bendito Aleluya Dice deleítate A sí mismo En el Señor Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón ¿Qué significa Deleítate A sí mismo En el Señor? Dice en esta versión Dice El verso Cuatro Disfruta Sirviendo al Señor Y Él te dará Lo que necesites Disfruta Que deleitarse En el Señor Que sigas disfrutando Lo que haces Para Dios Que sigas disfrutando A pesar de la prueba Sigue disfrutando Lo que Dios Te ha dado Sigue disfrutando La presencia De Dios Sigue disfrutando Servirle a tu Dios Sigue disfrutando Aleluya 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 Y aquí el Señor Hermanos Me ministraba O sea que la prueba No es para que terminar Aleluya Ya sin sabor No, 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 no Por eso el apóstol Dice Que nuestra fe Que es más Que es más preciosa Que el oro Es necesario Que sea probada Oh Porque ahí en medio De la prueba Se va a ver Que tú eres oro Y eres oro puro Y eres oro de Dios Y eres un hombre de Dios Y eres una mujer de Dios Y el que te mira Y dice Está en la prueba Pero todavía Disfruta a su Dios Oh pero todavía Le alaba a su Dios Oh por todavía Busca a su Dios Oh por todavía Ora a su Dios Oh por todavía Exalta a su Dios Oh por todavía Levante a sus manos A su Dios Oh pero todavía Danza a su Dios Está en la prueba Pero todavía Da gloria Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya 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 Bendito es el Señor Esa prueba Esa prueba no es para que te quite El sabor de cristiano Esa prueba no es para que te quite La sal que Cristo ha puesto Esa prueba no es para que te quite La luz Que Cristo ha puesto No al contrario De esa prueba Va a salir luz de Dios Porque Cristo dijo Vosotros sois la luz del mundo Aleluya Oh de esa prueba Va a salir el sabor de cristiano Va a salir la sal La sal que Cristo Ha puesto en nuestras vidas Aleluya Aleluya Bendito es el nombre del Señor Deleitarse en el Señor Versículo 4 También en esta versión dice Entrégale A Dios tu amor Y Él te dará lo que deseas Y eso es lo que el Señor Me daba a entender Hijo mío O sea que la prueba No es para que me aleje de Dios Oh la prueba no es Para que deje yo De buscar a mi Dios La prueba es Para que me entregue más A mi Dios Para que me rinda a mi Dios Oh por eso Cristo Cuando estaba en Quexemaní Lo primero que hizo Es orar Y dijo Padre No sea lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Porque Cristo es el ejemplo Él estaba entregado Por completo A su Dios Y de esa misma manera Dios quiere que en medio De la crisis En vez de buscar Un otro medio Buscar entregar Tu corazón A tu Dios Aleluya 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 Rendirnos Por completo al Señor Porque cuando nos rendimos A Dios Cuando Cristo se levantó De la Jexemaní Dice que se levantó Y cuando lo fueron a buscar Dijo Él Yo soy a quien buscan Y la escritura Dice que iba con gozo Puesto delante de Él A la cruz Aleluya Porque Porque iba el gozo De Dios en Él Porque Él sabía Que su deleite Era su Dios O porque Él sabía Que Él se había entregado Por completo Y por eso el apóstol Dice una escritura Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Si vivimos para el Señor Vivimos Y si morimos para el Señor Morimos Si el que vivamos O muramos Del Señor somos No hay pérdida Para el Hijo de Dios No hay pérdida Para el cristiano No hay pérdida Aleluya Aleluya Aparentemente Se mira como que Como que estamos perdiendo Pero estamos ganando Mis amados Estamos ganando Si confiamos En la palabra de Dios Amén En esta otra versión En el versículo 4 Dice Aleluya En el versículo 4 Dice Que el Señor Sea tu único deleite Y el colmará Colmará Los deseos De tu corazón Que el Señor Sea tu único deleite Está la prueba ahí Pero es que Mi deleite Es Dios Pero es que Mi deleite Es la presencia De Dios Oh Pero es que Mi deleite Es la palabra De Dios Oh es que Mi deleite Es el que está Arriba en el cielo Mi deleite No está en esta tierra Mi deleite No está en este mundo Mi deleite Está en la gloria De Dios Mi deleite Se llama Jesús de Nazaret Mi deleite Es la roca De mi salvación Mi deleite No está En este globo terráqueo Mi deleite Está en los cielos Y su nombre es Jesús Porque Dios Está hablando Esta palabra Deleítate Porque lo que Tú buscas a Dios Y te deleitas Y empiezas A llenarte de Dios De la presencia De Dios Automáticamente Viene descanso Para tu alma Viene paz Viene paz Para tu alma O viene amor Para tu alma Viene consuelo Para tu alma Viene fuerza De Dios Para tu alma O viene misericordia De Dios Para tu alma O viene ánimo De Dios Para tu alma Y entonces sigues adelante Porque ahora En esa situación Porque no vas a solucionar Nada Porque todo está En las manos De Dios Porque la escritura Dice por mucho Que el hombre Se afane No puede añadir Ni siquiera un pelo Sobre su cabeza Oh Pero mi Dios Pero mi Dios Es poderoso No solamente Para añadir un pelo Sino para llenar La cabeza De cabello Ese es el Dios Que le servimos Aleluya Aleluya Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Deleítate a sí mismo En el Señor Que él sea tu único Deleite Francisco Que le entregues Al Señor Tu amor Tu amor Si una persona Le entrega el amor De su corazón A Cristo ¿Usted cree que esa persona Va a ir Va a vivir igual? No Porque Cristo Lo va a llenar De su amor Con el amor de Dios Estamos completos El amor de Dios Es mejor que el amor De una casa El amor de Dios Es mejor Que el amor De propiedades El amor de Dios Es mejor Que todas las riquezas Que pueda haber En esta tierra Porque nada se compara Al amor De Jesús De Nazaret Aleluya El amor del Padre Lo llena todo Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Yo sé que en ese momento De crisis No es fácil Aplicar esta palabra Pero el Señor Me da esta palabra A mí Porque me dice Hijo Entre más te enfocas En el problema Más Permites De no deleitarte En mí Y te desvías Del propósito Que yo tengo Para ti Hermanos El Señor No los mandó A hacer riquezas En esta tierra El Señor No los mandó A hacer riquezas En el reino De Dios Denle un aplauso A Cristo Que el vive Nuestra morada Nuestra morada Dice la escritura Que está Donde En el cielo Esto es temporal Aquí en esta tierra Y muchas veces Las cosas temporales De aquí Nos quieren jalar Y desviar Del amor De Dios En el carro Nuevo Te va a llenar Como te llena Cristo Aleluya Deleítate A sí mismo En el Señor Y Él Te considera Las peticiones De tu corazón ¿Qué significa eso? Que no vayan A contestar Las peticiones De tu corazón Es que una vez Que nuestro Dios Es nuestro deleite Y que nuestro amor Se lo entregamos A Cristo Ya no es Mi deseo Ya no es Lo que yo quiero Ya no es Por eso Jesús dijo Padre No se haga Lo que yo quiero Sino lo que tú Eso es deleitarse En Dios Ya no piensas En ti Piensas En lo del Padre Y tu petición Ya no es Para satisfacerte A ti Sino para satisfacer La voluntad De Dios Y la voluntad De Dios Es perfecta Y es agradable Y la voluntad De Dios Te llevará A bendiciones De Cristo A bendiciones Del Rey De Gloria A bendiciones Del Majestro Cosas que Ojo No vio Y oído No oyó Y que no ha subido A corazón De hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Aleluya 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 Quiero ir rápidamente A Romanos Capítulo 8 Por el tiempo Amén Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Lo tenemos Mire lo que dice Esta escritura Que va con contexto De este salmo Romanos 8 28 Y aquí vamos a entrar A lo que es la oración Amén Carta a los romanos Capítulo 8 Versículo 28 Lo tenemos Mire que hermosa Escritura Que dice Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A lo que Conforme a su propósito Son llamados La prueba Es para bien El problema Que estás pasando Es para bien La lucha Que está pasando Es para bien Si tu deleite Es Dios Si amas a Dios Si amamos A Dios Entonces Lo que estamos pasando Es para bien Dele gloria Al Rey de Reyes Y Señor De señores No es para mal Es para bien Es para bien No es para fracasar No es para terminar Amargado No es para terminar Lejos de Cristo Al contrario Es Para bien Y el Señor Esta palabra Me fortalece A mí Porque lo que Estoy pasando Ahorita Sé Que es Para bien Sé que mi Dios Se glorificará Sé que Jesús Se glorificará Y eso es lo que Me permite En la noche Cuando voy a dormir Descansar En la promesa De Dios Descansar Que mi Dios Tiene el control Y que mi Dios Me dice Que todo Obra Para bien Dele un aplauso A Cristo Que Él vive Amén Aplausos Aplausos